Crack, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Costa Rica vs. Panamá se enfrentaron en el Estadio Nacional por la jornada 6 de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El conjunto panameño se hizo con la victoria gracias a un solitario gol de Josef Fajardo Nelson en el minuto 77 de juego. Cabe destacar que el delantero se fue expulsado en la parte final del segundo tiempo. Crack, con este resultado la selección panameña se afianzó en el primer lugar del grupo B con 10 unidades, sacándole una ventaja de 4 puntos al cuadro costarricense. De esta forma Panamá clasificó a la siguiente fase de la CONCACAF, la que para ellos fue un triunfo muy importante. Bueno, Crack, así reaccionó la prensa de Costa Rica mencionando que esto es un fiasco. Escuchemos. ¿Y saben qué es lo que más duele? Perder con una selección tan flaquita como esta de Panamá. Se va a cobrar tiro libre para Costa Rica. Y va a meter pelota al área. Desde la izquierda todavía si te pintan un baile, juegan bien. Pero una selección que no vino a jugar absolutamente nada. Ramos se lleva el pito a la boca, Díaz se esconde. Swing al silbato, indica que el partido. El partido, 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 el partido. El partido terminó. ¡Col! ¡Concluyó el encuentro en el nacional! ¡Victoria panameña! ¡Uno por cero ante Costa Rica! Quedamos fuera de la Liga de Naciones. El público caliente. Suárez que no sabe ni qué hacer, ni con quién hablar, ni qué decir. Y Costa Rica es el ridículo ante Panamá. Cero uno eliminados. Panamá avanza en la parte baja. Y todos están muy molestos tras lo sucedido en el Estadio Nacional. Vamos a ver con qué nos sale Suárez. Hoy no hicimos 24 remates a Marco. ¿Hicimos cuántos remates a Marco, Adrián? Uno. Uno. Un remate a Marco, sí. Un remate a Marco. Y eso es terrible para selección nacional. Pero, pero, uno escucha y ve las declaraciones de los jugadores y es ahí donde uno no entiende. Dice Jelsin que jugaron bien. Realmente la selección jugó bien. Dice Francisco Calvo. Fue un partido bueno. De verdad, muchachos. De verdad. Fue un partido bueno. No fue bueno. Para nada. Para nada fue bueno. Y es ahí donde tenemos que ser autocríticos. Joel Campbell. No estamos como nos quieren pintar. ¿Cómo no? Los resultados están ahí, muchachos. Hoy firmaron un fracaso. Un fiasco. Una decepción. Por favor, aceptemos de que las cosas no andan bien en selección nacional. Está bien. Quieren proteger al técnico. Está bien. Quieren proteger al técnico de la selección nacional. Quieren respaldarlo. Quieren ir a muerte con él. Pero, pero también es evidente lo que está pasando en cancha. Y selección nacional, hoy, nada de nada. Y no en la noche de martes. Hace rato venimos con estos síntomas. Que ganamos partidos en el último minuto en eliminatoria. Que ganamos partidos en el último minuto en la Copa del Mundo contra la selección de Japón. Que estuvimos ahí peleándole en algún momento a la selección de Alemania. Pero igual nos vinimos goleados. Que nos metieron siete en la Copa del Mundo. Una decepción. Fracaso. Un papelón contra la selección de España. Pero como fuimos a la Copa del Mundo, todo está bien. Todo es color de rosa. No. No es porque vamos a la Copa del Mundo. No. Hay que ir más allá. Como lo han dicho algunos. Y lo ha dicho Rolando Fonseca. Lo hemos detallado nosotros en los programas. ¿Cuál es la línea a seguir en selección nacional? No hay una línea. Pareciera que Panamá lo tiene más claro que la selección de Costa Rica. Es increíble. El cambio generacional. La posición de algunos jugadores en cancha. La disposición del técnico. Lo que piensa el técnico. Lo que piensa la federación de la selección. Hay mucho, mucho que no concuerda y no calza para tener a una selección competitiva. Vamos hacia una eliminatoria que puede ser durísima, puede ser complicada, puede ser, puede ser una eliminatoria que para muchos. Y yo me puse primero en la lista y dije vamos a ir a la Copa del Mundo. Sí, para mí vamos a ir a la Copa del Mundo. Pero con estos síntomas y con esta selección nacional ya yo me pongo a pensar si vamos a ir o no a la Copa del Mundo. Faltará muchísimo. La eliminatoria se jugará hasta el próximo año. Pero ya nos llevamos un golpazo. Que no es sencillo. Algunos lo dejan pasar. Pero era una obligación estar en el Final Four. Era una obligación estar en el Final Four. Es aquí donde yo quiero escuchar al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Porque es muy sencillo también hablar antes de partido. Hablará ahora de este fracaso, de este fiasco, de esta decepción, de este papelón de selección. Lo dudo. Hoy gritaron fuera Suárez. Hoy en el estadio tenían que haber gritado más de un nombre. Para ver si acaso en la selección o la federación ven un panorama aceptable para un futuro incierto. Eso es un futuro muy incierto de selección nacional. ¿Estás en conferencia ya, Eduardo Castillo? O en parte más, Ricardo Cordero. Voy con usted, señor Eduardo Castillo. Acá estamos, igual Ricardo me indica si primero van a llegar los jugadores por acá. Estamos a la espera de que arranque la conferencia de prensa con el técnico Cristian Senz de la selección panameña de fútbol. Y también, por supuesto, con el señor Luis Fernando Suárez. Aquí ya hay algunos colegas también panameños que están ubicados. Que también, obviamente, tendrán prioridad a la hora de preguntarle a su entrenador de la selección nacional. Que también no ha tenido un transcurrir sencillo, ¿verdad? Con la selección panameña en algún momento muy criticado, muy señalado. Sobre todo por la eliminación que tuvo el equipo panameño en la última eliminatoria mundialista. Pero que hoy, hoy tiene toda la capacidad de sacar esta serie, de sacar esta clasificación merecidamente. Y de demostrar el crecimiento notable que ha tenido la selección panameña en su accionar. Es más, crecimiento, cuidado y no, lejos de su mejor generación. Por lo menos de aquella generación de oro que tuvo la selección panameña en algún momento. Aquí estamos ubicados. Los pocos aficionados que estaban en el estadio abandonaron, se fueron, tristemente, del estadio nacional. Y nada más habrá que esperar de que venga el señor Christensen a dar su conferencia de prensa. Y finalmente vendrá el técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez. Después vendrán más voces de los jugadores de la selección de Costa Rica. También creo que pasarán jugadores panameños en la zona mixta, donde ya está ubicado Ricardo Cordero. Y aquí el movimiento todavía es tranquilo, es bastante tranquilo. Y esperaremos, esperaremos para poder tener al técnico. Crack, la selección de Panamá jugó inteligentemente en el estadio nacional en San José. Apretó cuando pudo, metió miedo al contraataque y adelantó la defensa en momentos de presión para no quedar engajonado por el empuje costarricense. Costa Rica lo intentó con más ganas que criterio, pero el esfuerzo no rindió suficiente y quedaron en segundo lugar del grupo, que completó Martinica el tercer y último lugar. Panamá necesitaba ganar o empatar para asegurar el pase a la final, donde ya esperan Estados Unidos, México y Canadá. Bueno Crack, hasta aquí el video, comenta que te estamos leyendo. Hasta la próxima.